Bueno, segunda parte de CUNIO con el Loco y el Cuardo. Vamos a ir a algunos recortes de este video y algunos puntos interesantes lo vamos a ir hablando de a poquito, porque son varias cosas que están muy interesantes para desarrollar. Así que bueno, lo dejamos con la primera parte. Ahí vamos. Yo estoy convencido de que no va a pasar nada. Pero porque además veo a la gente en una postura, en general, no solo en la política. Hace un ratito lo hablábamos con el fútbol. En una postura muy tranquila. ¿Con cuántos desocupados hablaste? ¿Sabés lo que pasa? Que... Dame esa respuesta. ¿Con cuántos desocupados hablaste? Me estás dando una definición. Urbana-Palermitana. ¿Con cuántos desocupados hablé? Y hablé, hablo con desocupados, sí. Decime cuántos. Decime qué te dijeron. No. ¿Y van a esperar? Pero vos crees que el desocupado común va a ser el que va a plantear esta batalla. No, yo creo que la batalla se inicia con la Universidad de Buenos Aires, con los centros de estudiantes y los universitarios. El disparador de la crisis van a ser las universidades. Porque la CGT, que son unos gordos traidores, empezando por Daer, que están alejados de los trabajadores y han traicionado la historia del peronismo, son cómplices y ya denuncié y lo vuelvo a hacer, un pacto libertario sindical, que es el que mantiene a la CGT sin convocar un paro general por tiempo indeterminado, que es lo que deberían haber hecho el mismo día que salió el DNU. Pero las organizaciones estudiantiles se quedan sin presupuesto en 45 días. La Universidad de Buenos Aires tiene que cerrar la puerta en 45 días. No tiene ni para la luz ni para los docentes. ¿Vos sabés que hace 90 días que no le llega un paquete de fideos a nadie en toda la provincia de Buenos Aires? No, eso no es cierto. Kicillof está sosteniendo como puede. No, no, bueno. No, no, lo que quitó Nación... Yo te hablo de lo que quitó Nación. Bueno, a ver, pero tenés una provincia que está en manos, por suerte, de Kicillof y que intenta sostener como puede a los sectores más desprotegidos. No da basto, no da basto. Si no ayuda en la provincia Kicillof o el municipio de turno el intendente, la gente hace 90 días que no recibe un paquete de fideos. Eso es así. ¿Bien? Y no pasó nada. Sí pasó. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que vos no lo... Pero contame qué pasó. A ver, lo comentamos acá en el estudio. Sí. Abajo, cuando se rompe la asistencia por parte del gobierno del Estado, empiezan a funcionar los mecanismos de la ética de la solidaridad y empiezan a aparecer la iglesia, el municipio, la gobernación, las ONG... Las propias familias que se ayudan entre ellas. Entonces, el primer sistema de contención funciona. Cuando subís el escalón y atacás a la extinta clase media, que todavía cree que tiene la cabeza en los zombies, ya se la cortaron, y empiezan a absorberle los ahorros del colchón y de la caja de seguridad... Empiezan a cambiar los dólares. Nadie lo explicó como vos hace 4 años. 90 días. Cuando empezó. Entonces yo dije, señores, viene esto. Y vino esto. 100% efectivo. Hoy les digo, hagá y recuérdenlo, ahora viene la confiscación. Los ahorros se terminaron, le queda para 10 días, 20 días, un mes. Después viene la confiscación. No vas a pagar la BL, no vas a pagar las expensas, no vas a pagar el seguro del auto, no vas a pagar la patente, no vas a pagar la tarjeta de crédito en término. Y ahí viene la etapa de confiscación. O sea, lo que tenés de patrimonio va a ser confiscado. En tercera etapa, judicializado. En cuarta etapa, rematado. Y entonces te dicen, pero cuño, ¿quién lo va a comprar si todo va a estar fundido en tu esquema? El tema es que la Argentina esté lo suficientemente barata para que venga una inmigración, pobre, pero en dólares, a quedarse con el patrimonio de los argentinos. Te entiendo. Con lo cual, la Argentina está en extinción. La Argentina tuvo fecha de defunción que la fijó Perón. Perón dijo, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. ¿Estamos dominados, señores? ¿Qué necesitan para darse cuenta? Este recorte se parte en varias facetas. Una habla acerca de lo que dice Azaro, de que parece como que vemos que no pasa nada con la gente. No hay reacción de la sociedad con lo que está pasando con Milen, que la verdad que estaba escuchando hace un ratito en la radio, que es el ajuste más grande que se ha tenido en la historia. Entonces, acontecimientos de estos días, lo que pasó en la marcha por el Nunca Más, con respecto a la vuelta de la democracia y el no a lo que pasó con los militares en la época de la represión, marcó una diferencia y un apoyo de la gente muy grande, porque las marchas fueron grandísimas en todo el país. Eso a mí, por lo menos, me dio esperanza. Pero después, a los pocos días, tuvimos este mega fin de semana largo, en el que parece que todo el mundo se fue de vacaciones. Entonces uno dice, hay crisis, no hay crisis. Entonces voten esa dicotomía, en que la cabeza no sabe para dónde va. Estoy de acuerdo con lo que dice Azaro. Después, de acuerdo en la respuesta que le da Cuño, con que me parece que el problema... Yo pongo un factor más. Yo les doy un ejemplo. Estoy en este momento con el tema del alquiler de mi mamá, que es jubilada. Se fue... Tenía un alquiler muy bajito, una casita muy chiquita, un departamento en realidad muy chiquito. Entonces estaba pagando 44.000 pesos, se fue a 108.000. Y con la posibilidad de aumento trimestrales y por inflación, o por no sé qué factor van a tener en cuenta. Así que va a ser continuo el aumento. Eso fue un salto grandísimo. Acá va a llevar la electricidad, la luz, como le decimos acá en Argentina. También les doy números. Tiene que haber aumentado un 50 o 60%. Es un aumento muy grande. Y dicen que el gas viene con un 300% aumento, que todavía no llegaron a la boleta de gas. Entonces, es grosero el ajuste que se está haciendo. Me parece que ese va a ser un factor que va a influir en el descrédito que va a tener mi ley. Otro, estoy de acuerdo en lo que dice Cuño con respecto a las universidades. Por ahí también le van a entrar. Pero bueno, la verdad, ¿cuándo va a explotar esto? Que todos sabemos que en algún momento tiene que explotar, porque no se da. Veo también que la delincuencia ha crecido mucho. Esto debido a que, compañeros, hay que darse cuenta que la plata no alcanza para ir a comprar a la verdulería. Si quiera, entonces, no va a haber un estallido social como lo tengo acostumbrado, pero va a haber estallido social en cuota. O la delincuencia va a aumentar en forma exponencial. Y vamos a ver pequeñas explosiones hasta que llegue, a mi entender, una explosión de las de verdad. Otro factor de lo que dice Cuño con respecto a la CGT. Bueno, Daher, la verdad que ese muchacho yo no sé qué hace ahí hace rato que lo tenía que haber sacado. y bueno, hay un triunvirato ahí. La poquita esperanza que tengo es por Pablo Moyano que haga algo. Lo veo muy temeroso, la verdad. Lo he hecho en otras oportunidades. Lo veo con cara de miedo cada vez que hace algo. Pero igual, es el que más combativo o en posición de combate está. Esperemos que, Daher sinceramente hay que sacarlo. Pero una realidad es que la CGT viene arreglando con Macri. Fue la CGT de Macri. Arregló con Fernández. Cuño lo hizo un par de veces en este reportaje. Y ahora está arreglando con los libertarios, es seguro. Están seguramente... Bueno, hay un sistema que el económico lo tienen agarrado de las partes nobles, como digo yo. Pero también hay un sistema mafioso, de carpetazos y demás que seguramente tienen agarrado a todo el mundo. por ese lado. No solamente a la CGT, sino a lo judicial y demás. Es un punto de vista. Aclaro, por las dudas. Entonces, el sistema de los carpetazos no tiene a todos. Bueno, lo de la universidad y hay varios programas que están hablando del desastre que están haciendo. Estos muchachos vinieron por todos. Son vendepatrias y de nuevo dejemos ese adjetivo ahí y marquemos a esta gente como vendepatrias. Vienen a entregarnos. Es la única función. Son vendepatrias 24-7. O sea, están todo el tiempo destruyendo todo lo que puedan porque saben que el tiempo es corto y lo van a destruir. ¿Quiénes mandan? Y, bueno, muchachos tienen que ver. Están siempre los mismos nombres. Está ML ahí, están los que hacen fierros, están los que manejan los aeropuertos. Esos muchachos son conocidos. Todos responden a la embajada, han tenido premio por embajada. Uno a la que tiene la estrella sola, la otra a la que tiene la cruz y el otro a la que tiene muchas estrellitas. Ustedes sabrán de a quién me refiero. Lo sigo a Guillermo Moreno. Ayer lo estaba escuchando cuando le hablaron acerca de la representante del ejército norteamericano, el Comando Sur, que está visitando otro país, que va a ser tres escalas, creo, Buenos Aires, algo del centro de la Patagonia y después en Ushuaia. Y Moreno se pone a hablar de los chinos. Guillermo Moreno estoy hablando. Yo entiendo que puede ser una estrategia porque se quiere pegar a los norteamericanos pero como digo siempre ahí tenemos un factor complicado que es que los norteamericanos son socios naturales de los ingleses y si ahí los ingleses son nuestros enemigos. No hay vuelta en eso. Ya tuvimos una guerra y murió nuestra gente ahí. Así que van a ser, son y serán nuestros enemigos. Entonces todos los socios de nuestros enemigos los vamos a mirar con recelo. Yo no me pegaría, no digo que nos peguemos a los rusos pero tenemos que tener una buena relación con los rusos no así con los chinos. Ahí sí estoy de acuerdo en lo que dice Guillermo Moreno. Obviamente no tenemos que tener relaciones con todo el mundo esa es la política pero hay que saber hacerlo con estrategia y con cabeza. No me parece que ser el sobador de espalda de de alguna gente. Perón en el proyecto nacional habla de Latinoamérica para los latinoamericanos. Nunca habló de América para los americanos que es una frase norteamericana hecha por norteamericanos y para los norteamericanos. No sé qué quiere hacer Guillermo Moreno con ese tema no lo entiendo no lo voy a entender perdón me tengo mi corazón cito anti yanqui antipolítica yanqui porque yo tengo hermanos que los considero hermanos no solo los religiosos sino hermanos de corazón que son norteamericanos y que prácticamente le debo mi vida literal mi vida existencial y espiritual en lo religioso estoy hablando saben que soy mormón como dice varios años pero yo soy anti yanqui lamentablemente me trae problemas bueno pero yo soy anti muchas cosas disculpenme soy un poco rebelde pero esa es la verdad pero lo que dice Cuño es interesante están veo que se están activando esos factores de autoprotección o las segundas líneas para con el tema de lo asistencial es verdad pero yo creo que todo tiene un límite tiene un límite especialmente como vemos nuestro poder adquisitivo está prácticamente siendo aniquilado y todo lo que es nuestra sociedad como la conocemos vemos que el peronismo hacía universidades hacía escuelas creaba fuente de trabajo era industrial bueno esto están haciendo todo lo contrario creo que tomaron todo lo que dijo Perón y lo que hizo Perón y están haciendo absolutamente todo al revés me parece que lo usan para saber lo que no tienen que hacer Millet es una marioneta como todos sabemos es un tipo que usó y tuvo alguna bueno eso sería para hacer un video aparte las cosas que influyeron en que Millet llega a la presidencia y bueno que después ahora lo están utilizando había una interna ahí entre creo que Macri y Urnequiam cuando gana Millet Urnequiam se dio cuenta que no iba a poder hacer lo que quería y bueno acuerda con Macri una cuerda entonces ahí hay dos grandes potencias que se están peleando por desguase de la Argentina y bueno sería para todo un análisis y demás pero es interesante lo que dice Cuño ahora voy a poner algún recorte más que tiene que ver con esto pero si no tenemos a la Secretaría de nuestro lado es llamativo lo que está pasando que están echando empleados del Estado y cerrando fábrica y PyME y las organizaciones no aparecen ni siquiera las organizaciones civiles el tema de las PyME como que nadie nadie apoya al peronismo los peronistas están todos sueltos sin apoyo también que no hay mucha representación interesante como para apoyar pero bueno sería bueno que que estas organizaciones estén buscando porque de nuevo como siempre digo lo económico también es importante un tema que vamos a destruirnos y vamos a terminar en algo peor bueno los dejo con un recortecito más de cuño y esto que ya vimos abrazo grande suscríbanse y hagan sus comentarios y yo los voy contestando abrazo grande ¿qué puede hacer el tipo de manera se toma un bondi para ir a laburar? mirá lo primero que tienen que hacer es pararse de mano y sentarse frente a su familia en la mesa porque los núcleos familiares han sido destruidos también y la base de la sociedad y de nuestro proyecto que es endogámico y persigue la felicidad del ser humano por encima de todo y tenemos la sociedad organizada que nos propone Perón es mirar a su familia y darse cuenta la condición de vida en la que van a ingresar de inmediato si es que ya no ingresaron en un sistema de empobrecimiento 80-20 la Argentina va a un 80% de pobreza estructural 20% de administración del saqueo con lo cual vos tenés que aceptar que estamos en la movilidad social descendente tenés que asumir que vas a ser pobre cada vez más pobre que en este instante tus hijos están siendo condenados a la pobreza y la marginalidad y que no vas a hacer nada para evitarlo si caso contrario decidís que eso no puede pasar porque atrás de tu situación hay 40 o 50 años de esfuerzo familiar tus abuelos tu bisabuelo tu papá el comercio que inventó tu abuelo y vos lo seguiste el kiosco de la esquina la fábrica el balancín la pequeña y mediana empresa si vos vas a defender tu posición frente a la vida y la herencia de dignidad hacia tus hijos lo primero que tenés que hacer es reaccionar frente a los carneros que te entregan entonces vos vas y escuchás al sindicato de televisión decirle a los trabajadores de la televisión pública hay que esperar teniendo adelante de las narices el caso de Telam cuatro vallas la policía en la puerta todos afuera despedidos entonces si vos vas a esperar que las cosas pasen si vas atrás de los acontecimientos y no adelante estás perdido el pacto sindical libertario existe los dirigentes sindicales no están estamos perdidos entonces no, no estamos perdidos porque el 17 de octubre no lo hicieron los dirigentes lo hizo la gente ok